Bueno señores Clasheros, estamos en lo que es el grupo B2 en el combate entre Jonathan y Ghost98 Así que pues desearle la mayor de las suertes a todos los que están compitiendo en este grupo B2 El día de ayer estuvimos compartiendo el grupo B1 y pues bueno pues veremos quien será el ganador Ambos pues han mostrado cuatro cartas, ambos han tirado lo que es el barril de duendes y el tronco Y se están atacando con las princesas, pero la princesa de Ghost es el que ha sobrevivido de momento Van casi un minuto de batalla y la verdad que está bastante interesante todo eso Muy bien, caballero versus caballero, pero ahí la princesa está atacando a la pandilla de duendes Ese tronco pues ha hecho mucho daño Y de momento pues el que va ganando es Jonathan 1.50 de lo que vale en el transcurso del tiempo Es un mazo, bueno mazo bastante rápido Pensé que alguno de ellos tal vez tendría lo que es el montapuerco Pero me quedo analizando que es casi el mismo mazo Creo que se pusieron de acuerdo, no sé qué Ambos aún les faltan dos cartas que mostrar Y la princesa está atacando, están atacando a las princesas la verdad Bueno, Jonathan ha bajado bastante Creo que son 1.754 si no me equivoco Ambos están recolectando lo que es el elixir Ahí va lo que es el caballero Vamos a ver con qué lo va a defender Viene la pandilla de duendes, la princesa que ataca al caballero La pandilla de duendes que es pues derrotada Gracias al caballero de Jonathan Bueno, se viene ya lo que es el desenlace final Quedan 45 segundos La pandilla de duendes defiende la torre de Ghost La princesa está atacando desde el otro extremo Pues le ha hecho mucho daño en las dos partes Bueno, se fue por el otro extremo No sé si fue la mejor decisión La verdad No estoy seguro Pero ambos están atacando a dos torres Bueno, se viene ya el desenlace final Los duendes, bueno, no llegaron No llegaron gracias a la princesa Y pues, este está para cualquiera de los dos Van, se acabó el tiempo Se va muerte súbita Y pues, de momento Ghost Su torre la tira con 1240 Y Jonathan con 1440 Viene el tronco Viene el barril de duendes Defiende bien la princesa El tronco que tira Ghost Sigue atacando Manda a la pandilla de duendes La princesa atacando por el lado Mi lado izquierdo Y pues, ambos no mostraron Las otras dos cartas Bueno, se encargaron así Creo que se debe haber puesto de acuerdo En sí En fin, pues Van lo que es El espíritu de ya lo atacó Se viene quizás la contra No ese tronco Que logra, pues Defender muy bien Qué batalla, ¿no? La verdad, qué batalla Ninguno baja la guardia Ya van cuatro minutos Casi de De duelo De batalla Y pues 508 La torre de Ghost Ya está Bastante dañada 640 Y se viene el cohete Me imaginé que tenía algo así 147 Bueno Si Jonathan tiene el cohete Pues sería quizás Tal vez el momento adecuado De mandarlo Y pues, pues, pues Vamos a ver Uuuu Pero la princesa se encargó De la torre izquierda Ni siquiera me había fijado en eso Y bueno Tenemos el primer duelo Que el ganador es Jonathan Estamos en el segundo duelo Del grupo B2 Y ahora, pues Los duelos Es entre Steven Y Hanfua Hanfua Ha puesto el espíritu de hielo Va espíritu de hielo Contra espíritu De hielo Mago eléctrico Con el caballero Viene la Princesa Creo que lo puso mal Bueno Ahí está defendiendo bien Logró, pues Atacar al minero Pero Ahí este El mago eléctrico Está haciendo mucho daño La verdad Mago eléctrico No, bueno No me acuerdo Bueno, seguimos La torre Infernal Pues eso va a estar Bastante duro El cohete Eso sí Creo que No sé Para mi punto de vista Fue una Algo bastante Alocado Quizás de parte de Hanfua Vamos a ver si esto No le resulta caro La verdad Pero sí Le ha bajado La torre Con 1829 Está recolectando Ambos están pues Llenándose de elixir Ya Teóricamente Tienen los 10 Vamos a ver Va el barril De duendes Esa torre Infernal Pero los duendes Bueno, ese duende Logró tocar Cuatro veces 1193 Pues bueno Vamos a ver Bueno, baja Hanfua Tirando la Tratando de atacar A la ¿Cómo se llama este Espíritu de Hielo? Viene el veneno Steven pues Ha sacado ya Sus 10 cartas Viene aquí la Pandilla de duendes Atacando de nuevo 900 513 Uh, esto está Bastante mal Para Steven Y van 1 a 0 Va 1 a 0 Aún falta Un minuto Se viene ya Lo que es El final Vamos a ver Cómo va a reaccionar Steven Para poder Este Dar vuelta Lo que es Este resultado Va a la torre infernal Viene el minero Viene la 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 bandida Atacando con Con Creo que era Bueno, la torre infernal Atacando a la bandida Bueno Hanfua Está atacando ya La segunda torre Mientras que Steven sigue Queriendo destruir Esa torre Pero La verdad que está Siendo bastante en vano Ahí ha puesto El veneno Creo que no logró Ponerlo bien No sé Si quería también Atacar a la princesa Pero igual la princesa ya Al final Terminó muriéndose Y pues Bueno Quedan 15 segundos Y así como pinta todo El primer punto Bueno Mejor dicho Los tres puntos De esta partida Se lo lleva Hanfua Quedan 5 segundos Y sí señores El siguiente duelo Esta victoria Pues fue para Hanfua Hanfua que tiene Tres puntos Al igual Que Jonathan Estamos en la tercera Batalla Del grupo B2 Ahora pues Bueno Si lo podemos llamar así Estamos en la segunda Pues Fecha jornada Y el duelo Entonces es entre Goss Versus Hanfua Hanfua que viene De tener Una victoria Mientras que Goss Pues viene De perder Atención Que si aquí Pierde Goss Este combate Pues quedaría Eliminado De lo que es De este torneo Pero viene Con el Mega caballero Bastante Una sorpresa La verdad Pero viene El peca Defendiendo Muy bien Contra ese Mega caballero Si el mega caballero No va a lograr Sobrevivir No sobrevivió Y vamos a ver Con que va a contrarrestar Goss En estos momentos Viene aquí Los duendes Y pues Ese tronco Logro destruir Algunos Y ese peca Pues Se distrago Con el golem De hielo Bastante O sea Lo puso muy bien Goss La verdad Los murciélagos Que se hicieron cargo De Del peca Y pues La verdad Que Está bastante parejo No se han hecho Mucho daño La verdad Viene El verdugo Pues Detuvo Al A los duendes Muy bien Viene Una combinación De espíritu y hielo Y El montapuerco El tornado Que logró desviar A ese montapuerco Pero Si lo logró Lo logró matar Lo logró matar Con lo que En la ayuda También De las dos torres Le tira las flechas Y Pues De momento Va ganando Hanfa Viene El golem de hielo Y Los Los murciélagos Con los Con los duendes Este Pues Este verdugo Pues Está atacando Muy bien Defendiendo Muy bien Y pues Veremos Cuando va a ser El momento De poner El mega caballero De parte De Ghost 60 segundos Queda Un minuto A este A esta batalla Viene el mega caballero Viene el Peca Viene el montapuerco Por el otro lado Quiere distraer ¿No? Y Los unió Los dos Que bien Puso Este 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 tornado Va el peca Solo Y Creo que También Nos vamos a ir A muerte Súbita Porque esto No le veo Que vaya a terminar Sinceramente Está Bastante Parejo Viene el montapuerco Queriendo Pues Evadir Al Mega caballero Creo que Si Logró matar Al peca Pero viene Otro peca Pero el peca Se distrajo Bueno Se fue por el otro extremo Ahí si Fue bastante malo Cuando se distrajo Por el Por el golem De hielo Y pues Logró detener Logró detener Al Al montapuerco Y viene Ahora si Montapuerco Ahí el peca Está atacando Y creo que está Por lo menos Distrajo un Poco El montapuerco Hizo Creo que Pegó dos veces Bueno El mega caballero Viene otro peca Aquí si El El Mega caballero No creo que Sobreviva Pero viene la contra No le puso Si Logró ponerle El tornado Y va el peca Solito Van dos cuarenta Ya del tiempo Extra O muerte súbita Como quieran llamarlo El espíritu de hielo Logró con Al Al golem de hielo Bueno El montap El Perdón El El Mega caballero Atacando Cuatrocientos Treinta y ocho Si Yo creo que tal vez Con un rayo Logra detener esto Pero bien Vamos a ver El montapuerco Allí Pues Bueno Eso si estuvo Bastante bien Como jaló A todos La verdad Muy bien Muy bien Puesto Bien puesto Perdón El Esta Este tornado Si pone el montapuerco Probablemente Este combate Ya esté definido Campo Podría ser La segunda batalla Y viene el montapuerco Viene el peca Atacando 319 Y viene el golem de hielo Viene el montapuerco Ahora si Esto podría ser El desenlace final El mega caballero Atacando Y Los duendes No lograron atacar Pero no se Me imagino que tal vez Ya detenerlo Que ese rayo Si señores Y la segunda Victoria Para Hanfa Y Ghost Pues Se queda con Cero puntos Y Hanfa 6 Bueno Estamos en la cuarta Batalla Entre Este Steven Perdón Steven Versus Jonathan Jonathan Pues De momento Tiene Tres puntos Y Steven Tiene cero Steven Tiene que ganar Si no También Pues Quedaría Eliminado De ese Torneo Bueno Jonathan Viene atacando Con el Gigante Y el Mago Eléctrico Veremos Que va A poner Steven Y Pues Viene atacando Jonathan Con el Cementerio Y Steven Pues Ha puesto Al Caballero La Torre Infernal Y el Espíritu De Hielo Pero Jonathan Hizo Bastante Ha Hecho Pues Un Bastante Buen Buen Trabajo La Verdad Bueno Viene El Minero Viene Ah Defendido Con el Mega Esbirro El Espíritu De Hielo Y Pues Está Atacando Ya Al Mago Eléctrico Y Distrajo Muy Bien A Ese Minero Para Que No Pues No Tocara La Torre El Mago Eléctrico Atacando Al Caballero Y Logro Logro Derrotarlo Mago Eléctrico Logro Pegar Una Viene El Espíritu De Hielo Veremos Cuál Es La Última Carta Que Tiene Steven Y El Espíritu De Hielo Viene 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 Tocó Y Hizo Un Poco De Daño Jonathan Viene Poniendo Lo Que Es El Recolector De Elixir Bueno A veces Si Es Bastante Bueno Lo Que Es El Recolector Delixir Así Que Veremos Si Le Funciona Muy Bien A Jonathan Viene El Gigante Que Pues No Lo Va A Lograr Pasar Gracias A Torre Infernal Y Pues Bueno Seguimos Esperando Viene El Megas Birro Todavía Le Falta Una Carta Que Mostrara Jonathan Tal Vez Pueda Que Sea Algún Alguna Bola De Fuego Si Viene El Mago Eléctrico Viene El Tronco Y Veremos Falta Todavía Una Cardamina El Espíritu De Hielo Esa Torre Infernal Logró Detener Al Al Megas Birro Viene El Gigante Tiene Dos Recolectores Delixir Pero Ha Puesto Muy Bien El Veneno Bastante Hizo Bastante Efecto Ese Veneno Pero Viene De Nuevo Poniendo La Torre Infernal No Se Si Iba Poner Otro Recolector Delixir Quizás No No Va A Ser Se Va A Ir De Un Solo Ha Puesto El Cementerio Los Esqueletos Atacando Esta Torre Lograron Destruir La Torre Y Se Viene Lo Que De Un Solo Jonathan En Este Momento Estaría Pasando A La Otra Ronda Y Quedan 15 Segundos Pues Se Vino No Ya Esto Si Creo Que va A Quedar Tres Por Cero Si Señores Tres A Cero Jonathan Pasa La Siguiente Ronda Bueno Mejor Dicho La Final Versus Hanfa Bueno Vamos Entonces A ver Que tal Como van La Siguiente Batalla Estamos En La Quinta Partida Entre Cos Y Steve Vamos A ver Pues Quien Logra Ganar Y Luego De Este Encuentro Hoy Día Lo Que Es La Gran Final Entre Hanfa Versus Jonathan Bueno Bebé Dragón Pues Se Distrajo Con El Golem De Hielo Pobre Bebé Dragón Y Viene Lo Que Viene Siempre Se Me Olvida Como Se Llama Esta Esta Carta Bueno Ha Defendido Con Con El Tornado De Montapuerco Atacando Y Hizo Bastante Daño La Verdad Me Quedo Pensando Cómo Que Lanzarroca Lanzarroca Hoy Si Bueno Tiró El Cementerio Y Distrajo Bastante Bien Y Ni Modo Este Tronco Pues Mató Ya Lo Que Era La Mayoría De Los De Los De Los Larry Bueno De Momento 1500 Tiene La Torre Izquierda De Steven Y Ahí Van Lo Que Son Los Duendes Defendió Bien Con El Espíritu De Hielo Ambos Casi Han Mostrado Sus Ocho Cartas Y Mal Bebe Dragón Vamos A ver Con Que Lo Va A Acompañar Bebe Dragón Viene Ahí Pues Se Distrajo Otra Vez Si Si Se Distrajo Otra Vez Con El Gol De Hielo Viene El Montapuerco Y Pues Eso Estuvo Bien Defendió Bien El Montapuerco Logro Tocar La Torre Centrada Tira El Cohete Logro Pues Dañar Bastante Al Lanzarrocas Y Le Ha Hecho Bastante Daño Viene La Princesa Viene Ahí El Cementerio Si Muy Muy Bien Pues La Verdad Creo Que Ya No Tiene El Viene Viene Nuevo La Pandilla De Duendes 363 Viene El Montapuerco Quizás Va A Tener El Tornado Viene El Cohete Pues 1212 1950 Quedan 23 Segundo Viene El Cementerio Creo Que Pero Ha Puesto El Veneno Esto Si Es El Final Señores Ghost Logro Poner Veneno Una Combinación Con El Cementerio Y Pues De Momento Esto Quedaría 1 Por Cero Minipeca Pero No Va Lograr Llegar Ese Tronco También Lo Detuvo Pero Y No No Llegó Y Viene Y Si Señores Esta Batalla Fue Para Ghost Muchas Gracias A Los Dos Por Participar En Este Grupo B Y Nos Vamos Con Lo Que Es La Gran Final Entre Jonathan Versus Hanfa T T Gracias por ver el video.